Avanzando en la vacunación en todos los municipios fronterizos, ya se terminó de vacunar en Chihuahua, ya se está terminando en Coahuila, ya empezaron en Anáhuac, y vamos a empezar en Tamaulipas, ya se tienen las vacunas. Entonces, pensamos que para principios de agosto terminamos toda la frontera. Entonces, hay condiciones. En el caso de Baja California estamos igual que en California en cuanto a vacunación, se podría. Y lo mismo en Chihuahua, ya está Juárez con vacunas, se aplicaron todas las vacunas para 18 años en adelante, primera dosis Pfizer, en el caso de Baja California es Johnson & Johnson. O sea, sí se puede y yo espero que haya una buena actitud de parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Esa noticia se conocerá hoy? ¿Hoy darán algo? Hoy vamos a que Marcelo, quien él decida, informe de cómo va la negociación.